un vale pues voy a hacer el truquito del doblado para que no se me pide espero que sirva de algo todo esto he visto que alguna gente si que ha visto los vídeos así que eso está bien los voy a seguir haciendo aunque nadie me mire en realidad no soy streamer soy viciada de las acuarelas así que no creo que esto pare vale pues me voy a hacer aquí una línea guión y aquí otra y empiezo a ver un poco de hueco vale pues voy a encajar el cuello este que este es muy fácil es desde aquí pocas líneas el cuello suele ser una línea más vertical y esto aquí ojo se me está quedando pequeño este papel lo voy a hacer en otro formato yo creo pero si es que me va a quedar mejor en vertical voy a hacer en vertical perdón perdón pero es que no me gusta que los dibujos queden muy ajustados porque lo estoy haciendo mal muchas veces y luego no respiran y luego no respiran los dibujos tienen que respirar y las fotos y todo el arte en general y por ahorrar papel no sé por qué pues no dejo que respiren vale vamos a cambiar un poco el rollo y lo voy a hacer en vertical a ver esto aunque falle por un lado y se corte un poco la mano yo creo que no pasa nada esto lo vamos a hacer como por aquí y esta por aquí hacer el guión este es importante para que no se vayan todas las proporciones a la mierda vale a ver primero encajamos un poco o a lo loco y luego ir rectificando este dibujo me lo voy a currar un poco más que el del broncaro no me lo curre casi y luego me quedo feo vale pues los dedos si es que básicamente es ser fiel a lo que estás viendo ¿no? aunque no sé a ver si no me va a caber la mano tampoco aquí joder vale que tía más guapa cosa loca yo la vi en vis a vis y es que me quedé enamorada vale de aquí a aquí el truco que os contaba para que no se nos vaya más o menos lo he hecho bien y ahora este dedo entra bastante en la cara esto va a ser un punto importante parece imposible que esto pueda acabar en un retrato de alguien otra con moño si es que el moño es lo mejor el pelo tampoco hay que perder mucho rato con él porque va a ser un tema más de cuando le se mete el color de hecho me estoy fijando ahora en este ángulo que yo lo tenía mucho más abierto y es más cerrado de hecho es que esta cara no se parece y nada a lo que he dibujado yo pero bueno para eso estamos para ir rectificando hasta que sí que se parezca y una pista es esto que os hablo de decir a ver ¿qué ángulo hay aquí? vale pues este yo me lo repito aquí ¿qué ángulo hay aquí? pues este me lo repito aquí ¿qué ángulo hay aquí? pues uno súper agudo ya vale pues este me lo repito aquí este es un buen truco para hacer las manos en realidad y vale y eso y saber que los dedos tienen falanges y que hay mucha curva por aquí vale las uñas yo recomiendo puf solo marcarlas así un poquito porque es mejor que se intuyan a que se vean demasiado esto como sabemos que es un pibón de tía pues sabemos que no va a tener esto tan deforme sino que va a marcarla así y con el cuello que viene por aquí lo que no me puede quedar es el cuello corto porque eso hace que quede fatal tiene que ser un cuello estilizado como es ella que es una tía súper estilizada que tal os parece bien todo no puedo ver los comentarios tengo súper alto la cámara pero bueno voy a suponer que todo está perfecto bueno hemos puesto el eje de simetría por aquí en realidad el eje está como aquí el de esta foto y este me lo voy a quitar ya porque no me interesa aunque sea el centro me interesa el eje del dibujo no de ahora es que esto algo más metido porque el pico queda hacia mitad veis este músculo final es lo que vamos a tener que dibujar pero súper intuido con lo cual solo unas líneas para acordarnos de que está ahí y poco más la cara está como más inclinada para este lado vale pues este dedo me puedo fijar en esta formita por ejemplo y darme cuenta de dónde va la oreja aquí tendrá que haber otra vale le puse un dedo ahora empieza el pulgar que está aquí metido por debajo ahora este otro que se le solapa el tercero nos volvemos a fijar en este angulito me he pasado de dedo estaba dibujando el segundo y me he pasado el tercero a ver a ver a ver a ver a ver a ver y ahora este es el que entra dentro del y ya baja más se trata de que se entienda el gesto tú lo miras así y dices vamos a ver se ve que está haciendo así es un poco vale pues ahora que tenemos bien hecho este eje los ojos van a salir tipo aquí y tipo ahí más o menos y la ceja a ver si el moño ahora me va a despistar porque no está centrado el moño es lo de menos hay que empezar por algún lado pero lo voy a ir corrigiendo vale cuando hagáis la ceja así más o menos la ubicación buscáis esta línea ya que aunque aquí sale más chiquitita no sé si la veis esta y esta al final van a marcar mucho la cara igual que esta línea que nunca la dibujamos donde es o estas o esta de abajo y va a definir mucho luego también tenéis que tener en cuenta que esto salga recto como que es el dibujo que tenéis porque ahora tiende a a ponerse más vertical porque el cerebro te engaña y te dice es todo simétrico y tú mentira y hay que saber llevarle la contraria porque si no uy va si tenéis alguna foto cachonda o divertida o que os guste o que creéis que es súper bonita pues buscarme por Instagram o por ahí y enviarme como podáis la foto vale pues aquí voy el eje de la nariz los ojos solo los quiero marcar un poco porque esto va a ser a base de color son todo pestañotas sombras no tiene casi ojeras vale ahora vamos a mirar esto y vamos a ver que aquí me falta cabeza y que aquí me sobra pelo y ya lo vamos centrando un poco más el tema vale la nariz se apoya en esta línea recto aquí un poco más ancha nos fijamos en la relación de la nariz con el ojo pues más o menos la voy a querer ubicar por aquí es más de lo que yo pensaba el cerebro te dice una cosa y luego es otra y hay que ser fiel a la realidad luego se modifica lo que se quiera pero fiel a la realidad porque si no que guapa es que guapa es joder que media vale y todo este juego pues lo que hay es una mancha blanca aquí en el centro y como dos lunitas pues casi podemos hasta reproducirla una mancha aquí en el centro y como dos lunitas bueno ahora voy a borrar las líneas de contorno ahora nos guiamos con este dedo por ejemplo y unimos la nariz con la esquina de la mano y en función a esto ubicamos esta y esta pues lo mismo podemos ubicar esta con esta y en función de eso buscar este ángulo vale o sea que si uniésemos esto con esto esta sale como así y si uniésemos esto con esto esta viene como así vale esta vuelve ahora que ya tenemos hechas estas marcas es cuando interesa ver cuánto queda aquí cuánto queda aquí en otro caso sería ver cuánto queda entre los ojos y el exterior pero aquí como tiene la mano pues nada y aquí veo pues que más bien la línea viene más bien por fuera que por dentro o sea es más esta en cambio aquí me vale esta que tenía vale y la boca pues va a ser lo más complicado pero bueno vamos a empezar a marcarla ¿qué manda aquí en esta boca? pues estas manchas negras y estas otras casi con eso y con estas líneas de abajo la vamos a tener dibujada entonces le damos aquí la sonrisa abajo y antes de hacer el labio esto es casi sube baja sube y baja tiene súper morritos pero claro también se le ve mucho troto de dientes así que primero la vamos a intentar que se le parezca un poco y ya luego corregimos porque no se le parece nada joder que desastre esto es más plano esto es más plano y aquí los dientes con marcarlos un poquito sobraría veis aquí me he pasado pero bastante pero bueno y este labio no es más largo los de arriba son súper largos esto no viene tan abajo que es lo que va a hacer que el cuello le quede más estilizado porque todavía sale de más arriba vale y ahora este al revés este se mete bastante aquí acordaros de estas dos manchas aquí esto hace casi como una V vale vale en cuanto lo tengamos un poco encajado lo que voy a hacer es quitar las líneas auxiliares para ahora entrar en tema manchas veis por ejemplo esto es muy importante donde empieza la sudadera donde empieza el jersey donde empiezan los hombros porque de que lo hagas aquí a que lo hagas aquí a que lo hagas aquí cambia un montón la expresión de de la tía ves yo la había hecho más bajo pero tiene que salir como de por ahí vale ahora digamos que están hechas las líneas más principales y tal pero ahora le voy a dar un repasito de zonas que quiero conservar por ejemplo esta mano está súper fea y es porque no me cabe en el papel una vez más joder macho que pesada soy con los papeles no sé por qué no me pongo con los grandes si los tengo ahí tengo un rollo de papeles pero por la pereza de no manchar toda la mesa bueno hay gente que dice que esto de las líneas auxiliares está súper prohibido yo no lo creo se trata de poder avanzar y si no haces un dibujo medio rápido y tal es que lo dejas antes de poder empezar con el agua entonces bueno pues el que haya hecho bellas artes sepa un montón y todo guay pues que haga un dibujo de dos meses pero yo según está la vida dibujo rápido voy a disfrutar pronto porque vaya tela a ver el moño el moño le va a dar juego luego al dibujo porque podemos hacer todas las chorraditas que queramos pero la forma de la cabeza tiene que ser la buena y aquí pues lo mismo va a ver como rollos el tatu no hemos llegado vale pues ahora lo que quiero que veáis es estas zonas vamos a partir de un color un tono por ejemplo el gris paine vamos a hacer todo con gris con este y así es como un monocromo solo hay que preocuparse de intensidades de color no de otras cosas vale y ahora lo que quiero que veáis es zonas en blanco pues esta de los párpados con lo cual luego cuando vaya pintando a toda leche me tengo que acordar de respetar esa línea esa línea y que en lo que van a ser las sombras del párpado la parte del centro no va a estar pintada va a estar blanca en cambio esta va a estar muy oscura vale en la nariz lo que habíamos dicho aquí una zona muy blanca luego luego esta pieza que sube así hasta arriba y aquí las dos lunitas en el labio he pintado estas super rayas pero porque estaba asustada pero por ejemplo aquí no hay labio o sea se intuye pero no se dibuja y esta otra tirada pues tampoco porque lo que queremos es que casi se funda con el fondo vale luego aquí hay otra sombra que lo negro va en línea y aquí se abre y luego queda este gris y este otro gris y este otro gris pues me voy a marcar un poco que ya me lo he hecho antes lo que va a ir muy negro para venirme aquí y aquí me voy a marcar que hasta que engancha con esto y que el pómulo anda por ahí vale pues ahora que ya más o menos lo tengo claro como va el tema es cuando aprieto un poco más y voy dejando ya las líneas más fijas un poco más marcadas tampoco mucho porque ya te digo no es un no es un dibujo a lápiz es un bocetillo para poder empezar a pintar ahora que tiene que estar bien pues si cuanto más os lo ocurre pues mejor queda la acuarela que no sé es que con lo divertido que es pintar comparado con dibujar pero bueno que también tiene su punto los dedos si los hacéis rectos os quedarán mal en cuanto les deis el giro que tienen las falanges veréis que lo de dibujar manos y tal no es tan tremendísimo como la gente piensa yo creo que es como todo aún así me ha quedado mal porque es que aquí hay unas líneas vale bueno pues yo creo que esto a ver lo voy a enseñar bien pero puede valer ya para empezar a pintar perfectamente así que ahora en un ratito empiezo con el agüita muchas gracias a los que lo habéis seguido un saludo enorme